Este sábado 15 de enero, un total de seis comunas en la región de Antofagasta se encontrarán en fase 3 del plan Paso a Paso. En este sentido, ¿qué se puede hacer y qué no durante la fase de preparación? En primer lugar, las clases y actividades presenciales de esta línea serán voluntarias, mientras que las reuniones en residencias particulares serán de máximo 10 personas, o 25 si todas tienen su pase de movilidad. Por otro lado, la atención presencial a público como comercio, museos o ferias, entre otras, deberán cumplir con un aforo de una persona por cada 6 metros cuadrados. Y en espacios de comida, como cafés o restaurantes, solo se permitirá asistentes con pase de movilidad en caso de ser cerrado, siempre y cuando se considere una distancia de 2 metros entre las mesas. Otro punto importante es la actividad física y gimnasios. En lugares abiertos pueden encontrarse de 100 a 200 personas con pase, o bien 25 o 100 en espacios cerrados. A su vez, los gimnasios cerrados permitirán el ingreso, solo para clientes con pase de movilidad y contemplando una distancia de 2 metros entre cada máquina. En tanto, en las actividades presenciales en clubes de adulto mayor y centros días, regirá la medida de máximo 10 personas en los clubes, o 20 si poseen el documento, y actividades grupales de solo 5 personas en los centros días, siendo obligatorio el pase de movilidad. Finalmente, y no menos importante, las actividades sin interacción entre asistentes, como seminarios, cines o teatros. El público deberá tener una ubicación física, mantener la distancia de 1 metro, y no sacarse la mascarilla en toda la actividad, ya que no se podrá ingerir alimentos en su interior. Si por el contrario, la actividad sí posee interacción entre el público, como fiestas o actividades sociales, se deberá cumplir con un aforo de 1 persona por cada 6 metros cuadrados, considerando una variación respecto al aforo si el espacio es abierto o cerrado, o si se solicita también el pase de movilidad. Distintas medidas que se pueden revisar a detalle en la página que aparece en pantalla, las cuales esperan disminuir la alta tasa de casos positivos en la región. En este sentido, con el retroceso de fase, también se podría haber afectado el aforo permitido para el partido que albergará la capital loína entre la selección chilena y su igual argentina, este próximo 27 de enero. La roja cola albiceleste se enfrentarán en horas de la noche en el Estadio Zorros del Desierto de Calama. Sin embargo, de acuerdo a los cambios en las medidas sanitarias, el recinto podría pasar de un 70% del público estipulado a un 60%. Es decir, alrededor de 7.000 futboleros y futboleras podrían ser partícipes de este histórico encuentro, donde se disputará el pase directo a Qatar 2022, por lo que la hinchada está expectante a las próximas novedades que entregue la NFP. Una lamentable noticia para el bolsillo de los chilenos y chilenas. El valor de las benzinas no da tregua y continúa en ascenso. Así, lo dio a conocer la Empresa Nacional del Petróleo, que anunció en el correspondiente informe semanal un nuevo incremento en el precio de las gasolinas, específicamente en la de 93 y 97 octanos, que aumentarán 1.1 y 1.3 pesos por litro respectivamente, mientras que el diésel incrementará su valor en 6.5 pesos por litro y el gas licuado particulado de uso vehicular no se queda atrás, calculando una subida de 4.2 pesos por litro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!